Tengo un lema de vida que es ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo. Cuando entregué el primer brazo en Kenia fue un momento de ¿qué está pasando? Realmente no estoy dando solo un dispositivo sino que estoy cambiando la vida de una persona y esto no puede quedarse aquí, esto no puede quedarse en Kenia, tengo que volver a España, hacerlo en España y darlo en cualquier otro país que lo necesite. Entonces realmente eso fue como la chispa que hizo que yo me diese cuenta que hacer lo que me gustaba hacer podía ayudar a mucha gente. Lo primero que sacrificé fue el trabajo, dejé mi trabajo para dedicarme a esto. Entonces poco a poco vi cómo podía seguir viviendo, seguir desarrollando mi día y poder dedicarme al 100% a Ayúdame 3D. Pero yo creo que al final eso mereció la pena. Bueno, yo creo que al final lo más difícil ha sido ver cómo podemos ayudar a más gente cada vez. Intentar llegar a más países, intentar llegar a más personas que lo necesitan. Y bueno, los tiempos también, tener el equipo estupendo que pueda desarrollar todo el proyecto. Y bueno, pues al final son esos pequeños retos que dificultan poder crecer, pero que yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Yo creo que al final las historias que se te quedan son las que estás presencialmente, porque enviamos muchas por paquetería, pero las que estás, por ejemplo, las del principio, las del inicio. Ese profesor de Kenia que me dijo, por fin voy a poder coger un libro y una tiza a la vez. O una señora aquí de Madrid que no podía peinarse, no podía hacer cosas del día a día. Porque al final no buscamos que hagas cosas muy raras, sino que mejore tu calidad de vida. Yo creo que al final esas personas que al final te dicen, bueno, pues es que gracias a esto voy a poder hacer esto, voy a poder ducharme, ponerme la ropa, comer. Al final eso es lo más bonito y lo que nos da el sentido de continuar haciéndolo. Mi meta máxima es que la gente se dé cuenta de que ayudar es muy fácil con lo que te gusta, con tu pasión y sobre todo con la tecnología. Siempre utilizar la tecnología como algo que mejore el medio ambiente, la sociedad, las desigualdades o el mundo que nos rodea. Dentro de 10 años me veo contento, muy feliz de hacer lo que hago y sigo haciendo con un equipo maravilloso que puede hacer que podamos ayudar a más gente y muchos otros tipos de casos que podamos ir desarrollando y al final investigar y desarrollar para poder ayudar cada vez a más personas gracias a la impresión 3D. ¡Gracias!